Bueno, pues que estoy muy contento con mi carrera, yo estoy encantado. Sí, me gusta mucho, me lo he pasado muy bien trabajando, me lo paso muy bien trabajando y espero seguir pasándomelo muy bien trabajando. Me da tiempo a conocer a gente maravillosa, me da tiempo a sufrir como todos muchas veces, pero sobre todo, el gran porcentaje es el disfrute y el gozo. Lo que fue fundamental fue la casualidad, porque por casualidad yo estaba en la resalt, por casualidad yo a las pintas que llevaba, por casualidad un compañero de, o sea, un amigo de Alejandro Amenábar, estaba estudiando dirección ahí y afortunadamente no me dio por cortarme el pelo esa mañana o la semana anterior. O sea, que fíjate, para mí la casualidad ha sido un detonante brutal. Las dos cosas. Hombre, a ver, hacer una cosa que solamente te divierta, pero que tampoco te aporte nada, o sea, yo puedo... Si hay algo que me suena, si de pronto hay un personaje que me ofrecen que me suena algo que ya he hecho, me motiva bastante poco. Cuando hay algo que tiene parte de desafío y luego de pronto puedes ser algo divertido, sobre todo con una función de teatro, porque una función de teatro uno emplea mucho tiempo. Cuando estás preparando algo siempre tienes como una especie de alarma puesta para ver cosas que... Hostia, pues mira, mira este gesto que ha hecho este tío, pues a lo mejor me interesa, no sé. Vas buscando desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro. Es que muchas veces el personaje lo buscas directamente buscando una forma de caminar, una forma de tal, y poco a poco ir rascando, o directamente hay algo que de pronto encuentras que es un motor que tiene el interior, el personaje, y de ahí le vas poniendo capas. Es que yo no tengo una forma... No tengo una fórmula exacta para preparar cada personaje, me viene de una manera diferente.